Pues es que yo no me pregunto qué estoy haciendo mal, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé lo que... De hecho, antes de que pasara todo esto, estábamos haciendo mudanza para irnos. Afirma que fue Fer quien la demandó en 2016. Hoy puedo entender que lo que viví fueron la consecuencia de mis decisiones. En medio de todo el escándalo y la polémica que viven actualmente Ingrid Coronado y Ana Ferro, quien justamente es la viuda del reconocido conductor de Venga la Alegría, Fer del Solar, mucho se ha comenzado a especular sobre los bienes y propiedades que justamente el también actor estuvo dejando luego de su partida. Luego que se estuvo informando que Ana Ferro aparentemente está buscando quedarse con el departamento que Fer del Solar en realidad le dejó a sus hijos. Porque supuestamente según lo que ella alega, él en vida le había comentado que dicho departamento sería para su hija. Estuvo asegurando que Ingrid Coronado había interpuesto una demanda por pensión alimenticia a Fer del Solar solo unos días después que el padre del conductor desafortunadamente había perdido la vida. Y que justamente a raíz de esto le habían practicado un estudio socioeconómico al también conductor. Todo esto tan solo unos días antes de que él también desafortunadamente perdiera la vida. Y tras todos estos señalamientos que Ana Ferro estuvo haciendo en contra de Ingrid Coronado, esta última entonces estuvo demostrando que en realidad el que inició todo el proceso legal en su contra había sido el argentino. Porque ella dice y asegura que no demigió a Fernando del Solar. Pues recordemos que Ana Ferro, viuda de Fer del Solar, había mencionado que Ingrid Coronado había solicitado más dinero precisamente alegando que la colegiatura de los niños era más costosa. Fue en mayo a pocos días de haber fallecido el papá, pero no es que Ingrid lo haya planeado. Mientras que por su parte esta conocida, Eds Garibaldi, estuvo mencionando que este proceso se había iniciado en el año 2016 porque justamente el propio Fernando del Solar había promovido una demanda de divorcio. Y por esa razón una jueza entonces estuvo solicitando dicho estudio socioeconómico. Fue Fernando quien promovió una demanda de divorcio que se encuentra pendiente de... Además también con toda esta polémica de la herencia de Fernando del Solar y esta disputa de Ana Ferro por un departamento, ella estuvo asegurando que entonces no habría ningún tipo de inconveniente porque aparentemente entonces ella viviría en un departamento que no sería de propiedad de los hijos de Fer del Solar. Fer, él se va a vivir a ese departamento de Ingrid en Cuernavaca. Pero recordemos que según los rumores, el intercambio de palabras entre Ingrid Coronado y Ana Ferro se dieron luego de que circulara la información de que Ferro estaba intentando quedarse con una propiedad de Fer del Solar que justamente le pertenece a los hijos de él. El testamento no está en el testamento porque esos ya estaban a nombre de cada uno de los hijos. De hecho fue el propio periodista Jorge Carvajal quien estuvo asegurando a través de su programa de YouTube que la Coash de Vida estaba buscando poner a nombre de su hija el departamento que ella vivía con Fer del Solar. Y por esa misma razón entonces Ana estaba investigando si se había hecho el cambio de nombre. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.